El comienzo del día Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va Al comienzo del día, temprano, sale la negra a ti Con su canasto, aquí todo, donde lleva lo que vende No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncia la mañana, rumbo al mercado de por la mar, la negrita va Frón de la china de algarón y plumas de milón El alcoholado español, los naipes y el mejor La blusa fina, el jabón y cremas de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido todo Frón de la china de algarón y plumas de milón El alcoholado español, los naipes y el mejor La blusa fina, el jabón y cremas de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido todo Ay, con el sol del día, temprano, sale la negra a ti Con su canasto, aquí todo, donde lleva lo que vende No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncia la mañana, rumbo al mercado de por la mar, la negrita va Al comienzo del día, temprano, sale la negra a ti Con su canasto, aquí todo, donde lleva lo que vende No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncia la mañana, rumbo al mercado de por la mar, la negrita va Frón de la china de algarón y plumas de milón El alcoholado español, los naipes y el mejor La blusa fina, el jabón y cremas de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido todo Frón de la china de algarón y plumas de milón El alcoholado español, los naipes y el mejor La blusa fina, el jabón y cremas de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra a ti le ha vendido todo